¿Cómo están? Muy buenos días, niños de mi vida. Hoy día es lunes 5 del mes de octubre. Muy bien, y estamos en el área de matemática. Muy bien, hoy día hablaremos sobre la familia de 40. Muy bien, y como ustedes ya sabrán, el 40 tiene ¿cuántas decenas? Muy bien, tiene 4 decenas, ¿no? Una decena que sería 10, otra decena que sería 20, otra decena que sería 30 y otra decena que sería 40. 10 más 10, 20 más 10, 30 más 10, 40. Entonces 40 tiene 4 decenas. Muy bien, y ahora si sumamos 40 más 1, ¿cuánto será? Muy bien, 41, excelente. Y 40 más 2, muy bien, 42. Y 40 más 3, 43. 40 más 4, 44. 40 más 5, 45. 40 más 5, 40 más 6, 46. ¡Qué fácil! 40 más 7, 47. 40 más 8, 48. 40 más 9, 49. Esa es la familia del 40. Muy bien, 4 decenas más 1 unidad, 40. ¿No es cierto? Así sería 41. Y si le agregamos otra unidad, sería 42. Muy bien, ahora veremos la escritura. Muy bien, ¿cómo decimos 41? 40, niños, y 1. Así se lee, 40 y 1. ¿Y cómo se escribe 42? 40 y 2. Esta y sirve para separar. Ya, 43. Se escribe así, 40 y 3. 40 y 4. Muy bien, 40 y 4. 40 y 4. 40 y 5. 40 y 5. 40 y 6. Muy bien, 40 y 6. 47 es 40 y 7. Muy bien, vamos llegando. 48 es igual 40 y 8. Muy bien. Y por último, 49 es 40 y 9. Muy bien. Hemos llegado al final de la familia del 40. Excelente, niños. Muy bien. En la tarde nos vemos con más ejercicios para aprender más. con decenas y también comunidades. Muy bien, mis amores. Nos vemos por la tarde. Besos de chocolate y abrazos de oso. Bye, bye.